Hola futbolero, se bienvenido a tu canal tricolor, como ya saben la selección mexicana derrotó 3 a 1 a su similar de Japón en el partido por el tercer lugar del fútbol masculino y se subió al podio, gracias a tres goles, superó a Japón por 3 a 1 en el estadio de Setame y se hizo con el bronce del torneo masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El conjunto azteca, que había caído en semifinales ante Brasil de penalti, selló la victoria con una diana de penalti de Sebastián Córdoba y un par de testarazos de Johan Vásquez y Alexis Vega, tras una falta y un córner votados por el propio Córdoba. México, pese al intento de reacción de Japón en el tramo final y al gol de Kaeru Mitoma, supo defender su victoria y asegurar el tercer puesto del podio, y así es como los sudamericanos lo tomaron. Sin más comencemos, solo no te olvides a suscribirte, todo sobre el tri está aquí, activa la campanita y conviértete en un hit. ¡De México, de México! ¡Un gol de su asistencia! ¡Perfecto lo de Córdoba! ¡Pegada en Ciencia Futuro! ¡Fenomenal! ¡Que tiene el número 17! ¡Ganó en las alturas! ¡Alechi Vega! ¡De buen partido! ¡Le es solidario Vega! ¡Coperó durante toda la noche y hoy tuvo su premio! ¡Comandante Vega! ¡Si lo festeja! ¡Saltó más alto que Sakei! ¡Saltó más alto que Yoshida! ¡Más alto que todos! ¡En los aires de Tokio! ¡Para confirmar que gana México! ¡Y se quiere llevarla de bronce! ¡Que golazo! ¡Madre mía! ¡Y ahora! ¡En 15 minutos de este segundo tiempo! ¡Gana México! ¡Y gracias a Alechi Vega! ¡Ahora lo hace por 3 a 0! ¡Una buen! Soldado Universal Vega, tremendo cabezazo imposible para atajar para Kasei, el número 12, que tuvo un papel aceptable a pesar de los goles. Esto condena un poco más el presente de Japón y el festejo de Alechi Vega, que va a quedar en la historia como uno de los goleadores, junto con Córdoba y también con Vázquez, que convirtió de manera similar en el primer tiempo. Como un gol, el bronce! ¡Es el final del partido! ¡No va más el encuentro partidario que tuvimos en el Estadio Olímpico de Tokio! ¡Ganó México por 3 a 1! ¡Los goles de Córdoba! ¡El gol de cabeza de Vázquez! ¡El último tanto de cabeza del fútbolista Alechi Vega! ¡El descuento! ¡Había sido débitó Manola en caso de Japón! ¡Medalla de bronce para México! ¡Que ganó a los locales! ¡Y se escuerdan! ¡Se escuerdan, mejor dicho, el galandón Paz en estos periodos olímpicos! ¡Día histórico para el fútbol mexicano! ¡Se arrodilla a Ochoa! ¡Le agradece el cielo Jimmy Lozano! ¡Está abrazándose con todo el cuerpo técnico merecido! ¡Salud México por esta medalla de bronce! ¡Que la posiciona entre los más grandes de Tokio 2020 junto con España y con Brasil! ¡Lloran de emoción los mexicanos! ¡Lloran de tristeza! ¡Pero lo han dado todo también los japoneses! Los últimos 10 minutos fueron un partido aparte, claramente. Prevaleció el rendimiento físico por la técnica futbolística. Justamente Japón tomó ventaja de eso. Está claramente acostumbrado. Lo hemos anticipado en el momento justo, en el momento en vivo. Afortunadamente para toda la gente de México lo pudo resistir. Si bien tuvo claras intervenciones Japón de poder descontar y achicar la diferencia en una Ochoa y en otras también. ¿Por qué no? Porque achicó el espacio que tenían justamente el atacante japonés de turno para rematar el arco. Y finalmente una de las grandes figuras Ochoa. Aprovecho el momento para decirlo. Uno de los grandes baluartes que tuvo en este partido para que México festeque con todo el pueblo mexicano. Justamente valga la redundancia para este gran logro y que lo posiciona más aún en el medallero porque ahora tiene cuatro medallas justamente de vuelta cuando vuelvan todos los atletas al país mexicano. No, no. Nunca nosotros, por lo menos en este espacio, en este canal, vimos que los argentinos eran superiores a los mexicanos en el fútbol ni en ninguna otra disciplina. Sí que podían tener mejores momentos, sí que podían tener mejores situaciones, pero claro está que la ciudad de México está posicionada en el galardón y la de Argentina se retiró por interrota. ¿Puedo decir algo? Sí, podemos. ¿Qué quiere decir? Porque me parece que la gente tiene que saber de un nuevo aviso. Lo último y me despido, Lauti, porque está justamente la actualidad de México y Argentina. México se va con dignidad y con muchos laureles y Argentina se va con vergüenza porque ni siquiera pasó en fase de grupos un proyecto que no tuvo frutos y que claramente... La verdad, fueron los anfitriones de ese partido, lo sienten bastante. Le habían ganado al equipo mexicano en fase de grupos, pero la situación no fue favorable para este partido a nivel general. México se corona tercero dentro de estos Juegos Olímpicos. Creo que es premio para el mérito porque el equipo tricolor había ido con todo el optimismo para llegar nuevamente al podio como fue en aquel lejano 2002 en Londres. En Wembley, donde en aquella ocasión se coronó campeón frente a Brasil. Pero hoy, los jugadores que poco a poco le dieron ya la experiencia correspondiente por parte de Henry Martínez, sobre todo del capitán, el Memo Ochoa, y de Romo, que fue determinante en el partido contra Corea del Sur, hicieron que ese México pueda llegar a las semifinales. Más allá de la victoria de Brasil frente al equipo mexicano, en lo que significó las semifinales, creo que ese equipo de México queda realmente tranquilo. Más allá de lo que haya pasado también con la selección mayor, con el Tata Martino y el fracaso y la vergüenza después de quedar, obviamente, con el segundo lugar en la Copa Oro, creo que México hoy puede despertar tranquilo porque tiene una selección que va en proceso y en una búsqueda correspondiente de lo que será el Mundial de Qatar 2022 y sobre todo, su Mundial en el 2026. México da el primer paso. México da, sobre todo, el cimiento principal para el 2026. Creo que ello será, sobre todo, la gran meta de aquí en algún tiempo. Pero hay que aplaudir a los Romo, a Vega, para mí, el mejor jugador de toda la campaña de México en lo que significó ese partido. A Henry Martín, que para mí fue el delantero clave, fundamental, para que México encuentre solidez y sobre todo, mencionó en Rosa a Vázquez y Montes. Hicieron una buena temporada dentro de esta competencia y creo que hoy, reitero, para darte el pase a Alexander Reyes, hoy México se puede levantar tranquilo con una sonrisa en el rostro porque futuro lo hay, trabajo lo hay y esperemos quizás más adelante la constitución adecuada ve una buena selección para lo que será la CONCACAF, las eliminatorias y sobre todo para el Mundial. México da Japón ¡Gol de México, señor y señores! 3 a 0, cogida desprevenido a todo mundo, Vega. ¡Qué golazo te marcaste de cabecita luego de ese córner! 3 para México, 0 para Japón aquí en Rey Deportivo y Lázaro 3 Sports, donde se transmite siempre la máxima emoción del fútbol de Andrés Vega, marcando el tercero de cabecita en ese córner. ¡Perfecto! El gol de cabecita, buen servicio al área, llegó Vega en el número 11, metió un frentazo sobre el palo derecho del portero Tani, no pudo hacer nada, nos pregunta José Hernández que cómo fueron los goles, el primero lo marcó, el jugador Sebastián Córdoba en el punto penal, el segundo Johan Vásquez, una falta centro al área del señor Sebastián Córdoba, el cabezazo del defensor central Vásquez para mandarlo al fondo de la red y este último gol, el tercero que nace, del córner y aparece para meter el frentazo del jugador Alexis Vega y marcar el tercero para dos mexicanos. Así es Andrés, aparece el tercer gol de Vega, Andrés bien merecido, señores y señores, un saludo para Luis Morales, Mauricio conectado, con nosotros, gracias por el apoyo, pelota que tiene conjunto, Japones avanza ahora, el jugador Tomiyasu, toca esa brota para Endo, hasta la tiene Yoshida, filtra ahora para Atate, Atate que quería abrirse, de la izquierda, esa pelota arriba para el jugador, Tamanca, sin embargo se va muy larga, esa pelota y saque Banda a favor, del combinado, mexicano Andrés, está perdiendo y ganando, por goleada, la selección, mexicana, Andrés quedándose ya, con la presea, de bronce, desconocido Japón Andrés, en este partido, que mal lo ha hecho VR, México Andrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Henry Martín y Antuna, muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, que le van a servir mucho a la selección mexicana para el futuro. México está en panalas de cosas, Pero esperemos que sostenga el trabajo, que sean los mucho más profesionales que han sido ahora, porque pinta para bien, lo de la selección de México. Merecido ese tercer lugar. Celebran, se toman fotos los mexicanos. Celebran, saltan. Están contentos. Ahí vemos a Memo Ochoa. Abajo. Universidad de México. Volta a ser la derecha. Max, benefits. ¡Mego Nero! ¡Megosicó, de los ambos personas! ¡Megosicó, de los ambos débados! ¡Megosicó! 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 ¡睨年, de Inn Kann Bueno! ¡Me �es! ¡Megosicó! Gracias.